¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Os avisé de que todas las novedades las iba a traer aquí al canal y hoy os traigo un nuevo evento que ya ha salido hace varios días. No he podido subirlo antes, pero os lo aviso ahora de las recompensas que va a dar este evento. Y es el rey del reino de los demonios, el evento de Dabra, que ha empezado el 21 de julio y acaba el 27. Tenéis 4 días, ¿vale? ¿Qué vamos a conseguir en este evento? Vamos a intentar jugarlo primeramente ahora mismo. ¿Qué podemos conseguir en este evento? Pues primero, llaves de personalización, diseños, mascotas... Pero es que además podemos conseguir también, ¿vale? Tengo muteado el micro de la Play 5. Podemos conseguir además también, que esto es muy interesante, ¿vale? Ilustraciones, ¿vale? Ilustraciones. No vamos a conseguir en este evento ninguna ropa ni nada especial, ¿vale? Este evento más que nada nos da ilustraciones, nos da medallas TP, nos da por 5.000 un nombre de calle, nos da el nombre Avenger con 100.000 puntos y poca cosa más, ¿vale? O sea, es decir, no nos van a dar ropas ni nos van a dar nada que sea así, pues digásemos, fuerte. Sí que es verdad que si tenéis las llaves de personalización, mejor, ¿no? Si tenéis las llaves de personalización, mejor. Vamos a jugar este evento. Lo vamos a hacer en este vídeo para que veáis el evento de Dabra, que está bastante bien, que es bastante entretenido además el evento. A mí me parece bastante chulo. Y os lo quería enseñar, ¿no, gente? Yo creo que merecéis saber todo el contenido de Dragon Ball Xenoverse 2 porque se sigue actualizando, siguen saliendo cosas y es todo, pues, ¿qué queréis que os diga? Bastante, bastante chido, ¿no? Sobre todo el tema de los eventos y demás, que los sigan actualizando es algo muy bueno, ¿no? Que sigan actualizando los eventos es algo muy, muy bueno, como ya digo. Y en este evento de Dabra, pues bueno, si queréis ilustraciones nuevas, podéis conseguirlas. Podéis hacer el evento todo el mundo. Los que tenéis el Dragon Ball Little creo que también. Los que tenéis el Dragon Ball Little creo que también. Y vamos por primera vez a ver este evento del Rey del Reino de los Demonios, que yo no lo he visto todavía, ¿vale? Que yo no lo he visto todavía y que voy a jugar con vosotros aquí por primera vez. Voy a recargar el ki. Hace un calor de muerte, gente. Hace un calor de muerte. Sí que hace un calor del Reino de los Demonios. Dabra no lo sé, pero un calor del Reino de los Demonios sí. En los eventos anteriores los bosses estaban nerfeados, no tiraban cuchillas ni nada por el estilo. Con lo cual me pareció un poquito... no sé, me pareció un poquito raro, ¿no? Pero bueno, vamos a ver ahora. Aquí sí que es recomendable utilizar Meditación, el alma Z que empiece el experimento, ¿vale? La super alma. Y que empecéis a spamear lo que viene siendo rugido gigantesco si tenéis los DLCs, ¿vale? Que spameéis rugido gigantesco si tenéis los DLCs. No hagáis como yo, que ahora mismo no le estoy dando al enemigo. Ahora sí que le he dado, ¿vale? Y spamear rugido gigantesco. Yo siempre lo digo, spameen rugido gigantesco, gente. Háganme caso, de verdad. Vais a tener muchísima puntuación. Vais a ahorrar... Vale, pues sí que tiene las cuchillas... Sí que tiene las cuchillas en este evento. Sí que tiene las cuchillas en este evento, ¿eh? Sí que tiene las cuchillas en este evento. Yo pensaba que no. Yo pensaba que no, pero sí que tiene las cuchillas. Uf... Va a ser un poquito complicado, ¿eh? Va a ser un poquito complicado este evento. Vale, vamos a ver si lo podemos... Si lo podemos superar. La gente está muriendo. La gente está muriendo, chicos. Pero ahora nos van a revivir. La hemos liado un poquito. Tenéis que aguantar, ¿vale? Voy a sacar una puntuación muy mala ahora mismo. Muy, muy mala ahora mismo. Porque, claro, me ha matado y además... ¿Y esa habilidad? ¿De ninja? Me ha matado y además... La he liado un poco. Es que me ha matado y encima la he liado un poco. Pero bueno, vamos a ver si podemos aguantar. Vale, uno tiene la habilidad Yanenba. Le están pegando fuerte. Voy a subir el ki. Vale, Super Saiyajin Goto. Super Saiyajin Goto. ¡Chikara ni se te haró! Vale. Luego del vídeo quiero que os quedéis porque quiero explicaros una cosa, ¿vale? Luego del vídeo quiero enseñaros una cosa. Bueno, enseñaros y explicaros. Y creo que os va a gustar bastante. Creo que os va a gustar bastante esa cosa. Me gusta hasta a mí. Os va a gustar bastante. Vale, que no vuelva a hacer las cuchillas, por favor. Que no vuelva a hacer las cuchillas. Porque lo que viene siendo puntuación... Voy a quedar no tercero, ni primero, ni segundo. Voy a quedar el último. Voy a quedar el último, gente. Vamos a intentar... Darle todas las veces posible. Vale, me ha hecho el control mental. Quitarme el control mental, gente. Quitarme el control mental. No me lo quitan. Buena, 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 buena. Esa, buena, esa, buena, esa, buena, esa. En el último momento, ¿eh? The Last Dance. Como dirían con Cristiano Ronaldo en el Madrid. The Last Dance. Me han hecho The Last Dance, gente. Vale, quedan dos minutitos. Uf, tormenta gigante y todo. Están utilizando torme... No, tormenta gigante no era. Torbellino, azul. Creo que era la habilidad, ¿no? Que es la del Xenoverse 1. Que está muy bien en el Xenoverse 1 para los Saiyans, pero en el 2... En el 2 no es algo que... Sinceramente... Sea efectivo y sea bueno. Rugido, sí. Espero por lo menos entrar en el top 3. Espero por lo menos entrar en el top 3. Quedan minuto 47. Es que las cuchillas... Las cuchillas ahí me han hecho daño. Las cuchillas ahí... Me han hecho daño. Dabra no deja de moverse. Y el que no deje de moverse... Pues implica que... No le puedo dar. Vale. Que no deje de moverse implica... Que efectivamente no le estoy dando. Es muy versátil. Muy versátil este Dabra. Muy, muy, muy versátil. No me lo esperaba tan versátil, ¿eh? Vale. Ahora le he dado. Ahora voy a darle también, creo. Vale, tengo 55 segundos para demostrar que puedo estar en el top 3. Esa habilidad mola mucho. No sé cuál es. Si me la podéis poner en los comentarios... Sería espectacular. Vamos a ver si puedo estar en el top 3. Yo creo que el top 3... Yo creo que sí que llegamos al top 3, ¿eh? Yo creo que sí que llegamos al top 3. No. Vale. Buenísima. Buenísima. Vamos a ver... Vamos a ver... Si puedo... Tirarle... El rugido. Vamos a ver si puedo tirar el rugido. 8 segundos. 7, 6, 5, 4... Creo que le puedo tirar otro, si quiero. 1... No le he dado. No le he dado. Pues tenemos aquí nuestro Dabra. Miradlo. Está bastante fuerte. Hemos completado el evento. Vamos a ver si estamos dentro del top 3. Creo que no estoy dentro del top 3. Creo que no estoy dentro del top 3. Han muerto casi todos. He sobrevivido yo y White Ninja. Con lo cual... Está bastante bien eso. Bueno, primero. Primero. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado porque he quedado primero. Me podrían dar aquí alguna recompensa que creo que no van a hacer. Pues bien, a diseño 2, 8, 7 y 3, 2, 6. Diseño 3, 2, 6 y 2, 8, 7. Vamos a verlo, ¿vale? Nos han dado dos diseños. Que es increíble. 2, 8, 7 y 3, 2, 6. Vamos a ver ahora el diseño 3, 8, 7... 3, 2, 6, perdón, y 2, 8, 7. Esperando a otros jugadores. Normalmente con problemas de internet, yo no, ¿eh? Con la gente que suele entrar, solemos tener este tipo de problemas en internet. Y es que la gente tiene conexión muy gitana. ¿Y qué pasa? Que luego cuesta salir y entrar de los sitios. Entonces, pues bueno. Es lo que hay, gente. Personalizar. No, nos vamos a ir a bolsa. Nos vamos a ir a diseño. 3, 2, 6. No me gusta nada. Y 2, 8, 5 creo que era, ¿no? 2, 8, 5. 2, 8, 3. No sé cuál era. 2, 8, 5 creo que era. 2, 8, 5 creo que era, ¿eh? La 2, 8, 5 está bien. La 2, 8, 5 está bien. Pero las otras... Las otras no. Las otras no me han gustado. Pero bueno, chicos. Este es el evento. No vais a conseguir gran cosa más que medallas TP. Eso sí, segurísimo. Y vais a conseguir diseños. Que están bastante bien. Pues bueno, para conseguirlos y completar vuestro Dragon Ball. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado podéis darle al botón de like, suscribiros y activar la campanita. Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Hasta la próxima. Chao.